Efectivos policiales aprendieron a un sujeto que intentaba llevarse una motocicleta del depósito judicial de Mar del Tuibú. El hecho tuvo lugar en la tarde del sábado y fue advertido por personal del destacamento de policía vial Lacosta que se encontraba realizando un operativo de control vehicular. Los efectos observaron que un hombre se estaba llevando una moto Honda modelo CV190 color negro que se estaba con los vehículos secuestrados en el depósito judicial. El sujeto, residente de la localidad de Santa Teresita, fue aprendido y puesto a disposición de la unidad funcional de instrucción número 2 de Lacosta, a cargo del doctor Martín Prieto. Somos Radio Noticias.